Pues el FBI está investigando unos volantes racistas que fueron repartidos ahí en Midland, Texas. Invita a las personas a unirse a lo que ellos llaman Revolución Blanca. La policía asegura que no puede hacer nada porque lo consideran libertad de expresión. Sin embargo, las autoridades federales intervinieron y creen que el responsable de esos volantes es un grupo terrorista basado en Washington. Si usted recibe uno de esos volantes, la indicación es no tocarlo con las manos, sino recogerlo con guantes y colocarlo en una bolsita plástica para así preservar la evidencia.